Lo de Quirino que por ahí me estaban pidiendo, sí, de una vez, ya hablé con él, no hablé con él, envió una nota, porque constantemente informan los embajadores. Ya me explicó, yo le tengo confianza a Quirino. Segundo, ya me explicó, era una fiesta o fue una fiesta de Pérez Simón. Conozco a Pérez Simón, fue originalmente socio de Carlos Eslin, muy amigo de don Julio Scherz. Hice una fiesta en su casa, en España, invitó a sus amigos, creo que Salinas es su amigo, y a Aznar, el que fue presidente de España, del Partido Popular. Invitó a Quirino como embajador de México y a otros empresarios y mecenas culturales. Y eso fue. No sé por qué no invitó al licenciado Peña y a Felipe Calderón, pero digo, porque ahí en Madrid están, hay bastantes allá. Pero eso fue todo, le tengo la confianza de siempre. No, mamacita.